Y esta canción con mucho cariño del señor Chalo Galván y Dairon como tú Pero tú, no hay nadie como tú Hay que hablar de amor sincero Yo te juro que sin ti me muero Pero tú, no hay nadie como tú Con una mirada, sus gritos y mi vida Sabes que tú eres la melodía en mis mañanas La mente que brinda alegría cuando la tristeza clama Y dulce son tus labios, más dulce tu mirada Y para qué decirte lo que cuenta, lo que cuenta nuestra almohada Como tú, no hay nadie como tú Hay que hablar de amor sincero Yo te juro que sin ti me muero Como tú, no hay nadie como tú Hay mi chiquita como tú, como tú Con una mirada, con una mirada Con una mirada, con una mirada Tú le das oxígeno a mi vida De mi nunca te vayas Como tú, no hay nadie como tú Hay que hablar de amor sincero Yo te juro que sin ti me muero Yo te juro que sin ti me muero Como tú, no hay nadie como tú Hay mi chiquita como tú, como tú Con una mirada, con una mirada Con una mirada, con una mirada Dale ahora, sigue con el sentimiento Con una mirada, con una mirada, con una mirada Con una mirada, con una mirada Que es igual lo que tú estás sintiendo Lo número uno, violento Como tú no existe nada verdadero Como tú no existe amor sincero Que me entregue todo su cariño Que me ame y que me mime como un niño Como tú no existe nada verdadero Como tú no existe amor sincero Por eso como tú no hay no Como tú, como tú Como tú, como tú Como tú, como tú Mi amor sincero Yo te juro que sin ti me muero Yo te juro que sin ti me muero Yo te juro que sin ti me muero Como tú, como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Con una mirada, con una mirada Que es igual lo que tú estás sintiendo Nuevamente, controlando la cumbia Yo te quiero a ti Tú nomás, dale No me dejes solo No puedo morir Que me atrase con una mirada Que diga todo sin decirme nada Que me atrase con una mirada Esto es desigual Esto es desigual